hola en esta ocasión vamos a aprender cómo comprar unos unos boletos de pasaje en ad o en línea aquí la primera opción que tenemos que tener en cuenta es si va a ser un boleto de ida o vuelta o solamente de ida cuántos pasajeros van a ser en esta ocasión serán dos pasajeros tendremos que poner el origen desde donde salimos en esta ocasión será córdoba veracruz y nuestro destino será cárdenas villhermosa muy pendiente al escoger la fecha de ida y la fecha de salida porque de repente pasa que no ponen mucha atención y se quedan puestos los días erróneamente una vez colocados los días nos van a lanzar esta página en la que podremos ver el tipo de transporte en el que vamos a viajar y los horarios correspondientes recuerda que aquí en esta parte es importante que te fijes en las horas ya que están en un horario de 24 horas y aparte de la de o también existe otro transporte que se llaman vas a visualizar cuál es el horario que te conviene y lo vas a elegir dándole clic donde dice total se elegirá el precio y el horario y también te aparecerá después de esta selección en los transportes y las horas del boleto de vuelta en este caso si nos apareció el transporte a u y el a de o igual lo mismo visualiza los horarios y selecciona el correspondiente a tu conveniencia dándole clic en el precio a continuación se te hará ver otra página en donde vas a seleccionar los asientos correspondientes a tu ida en este caso tendrás que seleccionar asiento por pasajero como en esta ocasión estaremos viajando dos pasajeros primero escogeremos uno y después le daremos en el botón continuar con siguiente pasajero y escogeremos el otro asiento de los asientos de ida en este caso de córdoba a cardenal serán los asientos 21 y 22 así que los seleccionaremos a continuación cabe mencionar que del lado izquierdo está el volante y del lado derecho aparecen dos monitos que hacen visualizar al volante del conductor y al baño en la parte trasera del transporte para que tengas una referencia de qué lado o en qué situación irá sentado en este caso elegiremos viajar a mitad del autobús cerca de las pantallas en donde probablemente se visualicen series o películas que estarán transmitiendo durante el transcurso de tu viaje una vez escogido esto te aparecerá el siguiente la siguiente página en la que tendrás que registrar los pasajeros no se te pide nada más que el nombre y apellidos de la persona que estarán viajando en los asientos correspondientes al 21 de ida y el 23 de vuelta en el pasajero 2 nada más igual tendrás que escribir el nombre y los apellidos de dicha persona en la parte de abajo se te pedirá que escribas un correo electrónico al que te van a llegar los boletos de este viaje a continuación también te aparece una página en donde se te pide que contrates unos seguros como asistencia total estos seguros son seguros sobre equipaje o sobre cambios en los viajes de por retrasos o cualquier otro detalle que tenga la compañía pero se los puedes quitar si tú gustas para que no se te hagan cobros adicionales después de esto le pones continuar y te va a pedir el método de pago utilizamos métodos de pagos como crédito débito paypal y efectivo una vez que hayas rellenado lo consiguiente a tu método de pago que en este caso será tarjeta le pones continuar y te llegarán a tu correo electrónico los boletos no queda nada más que descargarlos y seguir con el proceso en el día y hora que te toque viajar sería todo por el momento espero les haya agradado el vídeo y sea muy intuitivo y fácil recuerden darnos un like y compartir y